Pero ser adulto es muy difícil. Igual podemos ayudarte. Os escucho. Te enseñaremos a ser más maduro. Y a cambio, tú nos liberarás. Hecho lo que sea, con tal de que mi madre me deje en paz. Primer paso, buscar trabajo. Muy bien, Briniac. Vamos a ayudarte a buscar un nuevo empleo. ¿Y sabes qué necesitas para pillar un buen curro? ¿Un título universitario, unas recomendaciones y un buen currículum? No, qué va. Un apretón de manos. Porque el saludo es la clave para causar una buena primera impresión. Cuando estreches la mano, asegúrate de que la parte que conecta tu pulgar con el índice choque con la de la otra persona. No vayas por ahí meneando los dedos. Tienes que currarte un poco el apretón, tío. Asegúrate también de tener la mano seca. A nadie le molan las manos sudadas. ¡Chécatela, tronco! Y bajo ninguna circunstancia, des la mano fofa. Nadie quiere estrecharle la mano a un pescado al vapor. Y recuerda, lávate bien las manos durante un mínimo de 20 segundos. Y luego no te toques los ojos, ni la nariz, ni la boca. Esto es un verdadero lío. No sé si voy a ser capaz. Por supuesto que sí. Tú recuerda mirar a tu jefe directamente a los ojos. Estrecharle la mano con fuerza y no seas el primero en soltarla. Vale, creo que ya voy pillando la cosa. Genial. ¿Por qué no hacemos una prueba? ¡Suelta, suelta! No tengo que esperar o te sueltes tú. Segundo paso, las citas. Es hora de que te eches novia, Freynya. No tengo ni idea de las costumbres románticas de las mujeres. Bueno, no te preocupes. Te explicaremos el proceso con un simulacro de cita con carajo. Lo primero que debes hacer es decirle un cumplido a tu cita y, en fin, hacerle un regalo. Lo pillo. Vaya, vaya. Hoy estás de lo más aceptable. Esto es para ti. Es la ciudad embotellada de Cándor. Cuando me aburro la cita y miro cómo la gente se pone histérica. Eso, es horrible. ¿No te gusta? Igual prefieres una tortuga mordedora espacial. Uy, no, no. Brainiac, no. Mejor dale esto. Ahora pregúntale por sus intereses. Bueno, cuéntame alguna cosa sobre ti. Pues provengo de Krypton. Ajá, 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 me aburro. Pasamos ya el beso de despedida. Encantada. Tercer paso, vestir bien. Brainiac, si quieres ser adulto, tienes que vestir como tal. ¿Pero qué me estás contando? Mira qué polo rosa con cuello blanco más pintón. ¡Toma ya! Mis botas de gogó súper radicales. ¡Ya te digo! Y mis pantalones cortos negros como el carbón, muy en la moda. Más cortos no los hay. ¿Cómo podéis decir que no hay ropa apropiada para un adulto? Ah, esto... A ver cómo te lo digo educadamente. Pareces la mezcla de un friki y un tolai. Friptolai, por así el decirlo.